Un grupo compuesto por 50 hombres y 4 mujeres con estatus migratorio no definido fue intervenido en horas de la mañana de hoy cuando intentaban entrar a Puerto Rico por las costas de Aguadilla. Agentes de la Unidad Marítima de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, FURA, fueron quienes intervinieron con los inmigrantes a las 6.30 am. La intervención tuvo lugar a 8 millas náuticas de la costa frente al barrio Punta Borinquen. Según el reporte preliminar, mientras los agentes realizaban un patrullaje preventivo, localizaron la embarcación de madera de unos 30 pies de eslora y equipada con un motor fuera de borda. La guardia costera asumió el caso. Un paciente activa los rociadores contra incendios en un hospital y provoca daños estimados en 300.000. Un paciente presuntamente se grabó y transmitió en las redes sociales los momentos en que rompió anoche el interruptor de mercurio del rociador de incendios en el techo en el área de trauma del Centro Médico de Río Piedras, provocando que se activara el sistema de rociar agua en el piso 3, en el área de rayos X en el piso 2 y en la sala de emergencia en el primer piso. Según el informe de la policía, los daños fueron estimados en alrededor de 300.000. La querella señala que el incidente ocurrió alrededor de las 7 de la noche e identifica al paciente como Joel Martínez Rodríguez, de 33 años de edad, sino de Bayamón, quien estaba recluido desde el 23 de agosto tras sufrir un accidente de motora donde resultó con fractura en fémur derecho y mano derecha. En la tarde de hoy el paciente rompió el mercurio del rociador de incendios en el techo que provocó que se activara el sistema de rociar aguas en todo el piso 3. Este hecho se alega que el mismo paciente se grabó y realizó un live de los hechos. Los daños fueron estimados aproximadamente en unos 300.000, señaló el informe policíaco. El agente José Chacón, del Presento de Puerto Nuevo junto al agente Jorge Vélez de la División de Delitos contra la Propiedad y el agente Alex Rodríguez de Servicios Técnicos, iniciaron la investigación. El paciente quedó en el hospital bajo custodia de agentes de la policía.